¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge y Carla, buenos días a todos en casita. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. La temperatura aquí en el centro de Monterrey, marcando solamente 11 grados sentidos, tenemos la humedad hasta el 93% y presión atmosférica de 1,024 milibares. Se mantiene la llovizna intermitente, hay exima precauciones ya que esperamos que continúe, ese es el pronóstico que se mantiene durante todo el día. Vemos las temperaturas actuales en San Nicolás, en Apodaca y en Cumbres, marcando al momento 9 grados sentidos, en García, en Santa Catarina, en San Pedro, en La Estanzuela. El Obispado, la temperatura se mantiene en 10 grados y al momento sobre San Bernabé, Juárez, 11 grados y en Cadereita, marcando 12 grados, la temperatura es la más alta que se registra esta mañana. Vemos que puede incrementarse hasta alcanzar 17 grados en el transcurso del día y esperamos que el cielo se mantenga nublado también en el transcurso de todo el día e incluso se mantiene ese potencial para el resto de la semana con pronóstico de precipitaciones, así que hay que tomar precauciones a tomarlo en cuenta. Y si sale ya desde este momento de casa, 6 de la mañana con 31 minutos, no se le vaya a hacer tarde, importante manejar con muchísima precaución si el pavimento se encuentra un poquito resbaladizo, así que hay que tomar en cuenta esas condiciones que se presentan al momento. Vemos el próximo miércoles y jueves la presencia de cielo nublado, mirando todavía con probabilidad de lluvias, mínima temperatura que se va a mantener en 14 grados de aquí hasta el próximo fin de semana y las máximas van a alcanzar entre 21 a 23. Próximo viernes, sábado y domingo todavía con cielo nublado dominando, todavía hay pronóstico de lluvias para el próximo sábado y puede que a partir del domingo se da un poquito, quizá el próximo viernes también baje considerablemente esta probabilidad de lluvia, pero aquí lo mantendremos informado de la probabilidad de lluvia que se mantiene. Vemos actualmente la imagen de satélite, es el ingreso del frente frío número 16 de esta temporada que al momento ya se encuentra interactuando en el noreste mexicano, principalmente en parte de Tamaulipas, Nuevo León se extiende desde Chihuahua ya interaccionando, ocasionando este descenso importante en la temperatura que estuvimos presentando además de que inyecta también aire frío y la posibilidad de lluvia en todo el noreste mexicano en las siguientes horas avanzando ese sistema y ocasionando lluvias en todo el litoral del Golfo de México y en todo el noreste de México. Vemos en Saltillo hoy mínima de 8 grados, la máxima alcanzará hasta 22 grados sentidos en Guadalajara y en Acapulco vemos máximas de 27 a 35 con cielo despejado, Veracruz y Cancún medio nublado con máximas que alcanzan hasta 26 grados sentidos, en Chihuahua temperatura por la mañana muy fría marcando solamente 6 grados y la máxima se espera que llegue a 21 grados sentidos. En Houston máxima para hoy solamente alcanzando hasta 9 grados, Laredo y San Antonio máximas de 10 a 12 grados sentidos, en el DF medio nublado, la mínima estuvo marcando solamente de 5 a 6 grados en esta mañana, la máxima esperamos que llegue hasta 19 con cielo medio nublado, Tampico 24 grados sentidos, en Oaxaca 21, en Mérida 29 con cielo nublado dominando y con pronóstico de lluvias, Hermosillo hasta 31 grados y en Mazatlán despejado con máxima de 28 grados. Hoy el amanecer a las 7 de la mañana con 9 minutos esperamos que se presente y la puesta que es la puesta del sol más temprano del año será en punto de las 5 de la tarde con 50 minutos, 10 horas con 41 minutos en total de luz solar y esperamos el cambio de fase lunar que será una hermosísima luna llena y se va a presentar el próximo 6 de diciembre en punto de las 6 de la mañana con 27 minutos. Este es el pronóstico del tiempo, continuamos con mucha más información, que tenga un excelente inicio de mañana.